Los comités de barrio representan el vínculo entre autoridades y la población, sin embargo, la gente no es muy participativa, señaló el secretario del Comité de la Colonia Jardines de Pugambilias del municipio de Villa de Álvarez. Consideró que la ciudadanía tendría que ser más participativa para mejorar su propio entorno y hacer mayor presión cuando se trata de solicitar el apoyo o intervención de las autoridades en algún tema particular, incluso por cuestiones de seguridad. Tener más amistad, más relación con los vecinos, porque al rato están vaciando una casa y no sé ni si están cambiando, o sea, la están robando, y ya conociendo, ah, ahí viene fulano, hay que hablarles. Karina Solano, Meganoticias.